¡Hola, hola, hola, hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí con nuestro pequeño amigo Venom en el siguiente reto de Rocket League, así es, el penúltimo capítulo con Venom, como ven tiene unos colores medio moraditos con rosado y también tiene todo lo que tiene. Tiene que saber con dinero, ¿no? Tiene la antena de dinero, tiene el este de dinero y todo está bien, ¿así? La chistera, como dicen los otros países, ¿no? Se ve todo chévere, muy bien, es uno de los peores autos que hiciste, tiene el peor manejo de la historia, pero bueno, así es la vida y pues estoy triste un poco chicos porque es el penúltimo capítulo de la serie, pero ya hablaremos un poquito más de eso en el último capítulo, ¿ok? Por ahora intentemos lograr por lo menos medalla de bronce porque realmente es terrible, va a ser como este auto. Y pues corte y, no, ningún corte porque ya vamos a luchar, parece. Y vamos a ir contra, ¿quién será? Contra Birdman va, what the fuck. Semi-pro, ¿eh? Pero cuando están aquí como semi-pros es porque son... Mierda. Vamos, esto sí entra, esto entra, esto entra, esto entra. Vamos, 1-0. No sé qué intentaba hacer este hombre, pero yo veo el gol. ¿Listo? Perfecto. 1-B. A ver. Vamos, ahora esperamos. Esperamos un poco. Gracias, compañero. 2-0. No sé qué está haciendo este hombre. Primero me empuja, pensé que yo iba a sacar o algo así. Y de repente me sometería a algo. Bueno, mejor para mí. Vamos. Gol, 3-0. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Bueno, también es porque el manio está jugando mal, ¿no? ¿Qué carajos? Ok. Sea lo que van a decir, chicos. Pero una victoria es una victoria. La victoria más rápida de la historia. La victoria más rápida de la historia. Regresamos ya mismo, chicos. Ah, ¿quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Parece que vamos. Ay, parece que por fin, eh. Parece que por fin. Dios mío, a estar así, si me demore bastante. Mr. Misex, Rube D'Athry. Me suena a este Mr. Misex de algún otro duelo, eh. Pero bueno. Nicholas Will. Nicholas Will, eh. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué es este hombre? Muy bien, no sé nada. Perfecto. Está bien. ¿Ostras? ¿Hablas de un botón? No tiene que prestar. Sácala, please. Ya. Vamos. Ahora. Bien, 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 bien. Pégale. No. Joder. Vamos. Se traco. Métela. ¿Qué haces, mi compañero? ¿Qué haces ya? A ver, céntrala. Puta madre, tío. Ya, tranquilos, tío. Tranquilos, tranquilos. Vamos, salvada. Sácala bien, compa. Te lo pido. Ay, Dios mío. Ay, Diosito. Bien, 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 bien. Ah, joder. Ah, regresa. Tranquilos, que se va a no entrar ni cregando. Ahora, la cosa es que la saques bien. Y yo llegué y le remate. Vamos. ¿Tú ya? Bien. Buen gol, buen gol, buen gol, buen gol, buen gol, buen gol. Buen gol. Buen gol, hermano. Golazo. Parece que es pro. Veamos cómo son todos estos. Pro, pro. Ahora todos somos pros. Estamos bien. Super Mecha Godzilla. Contra Nicolás Huit. Contra Rudatri. Y. Vamos. Vamos. Y. Contra Mr. Missix. Bien, 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 bien. Tiene dos a carne a Mr. Missix, pero no alcanzó. Perfecto. Uno. Y. Ahora. No, tío. Ahí te la jugaste. Vamos. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. Vamos. No, 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 no. Regresa, perra. Sácala. Bien, 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 bien sacado. Yo me quedo, yo me quedo atrás, yo me quedo atrás. Yo me quedo un poquito atrás porque... Esto está en medio. Vamos, tío. Vamos. Jodidur. Se entra la compa. No, tío. ¿Qué es eso? Vamos. Regresa. No. Tranquilo, tranquilo. Muy bien, muy bien, Nicolás. Tú haces todo porque esta auto es una mierda, así que... A ver. Bien, bien, bien. Iba a ser lo mismo, pero bueno. Tú me has ganado. La idea. Vamos, tío. ¡Vamos! ¡Ostras! Buena, 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 buena. Tranquilo. ¡No! ¡Qué idiota, tío! ¡Qué idiota! Perfecto. Tres. Tres. No. Cuatro. Cuatro, cuatro. Vamos, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Y... Ok, parece que estos se están burlando de mí. Vamos. Vamos. Joder. Vamos, sigue, compa. Sigue tú. Buena, 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 buena. Ay, tío, pero... Si va uno... El otro se queda, tío. Sigue tú. Sigue, 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 sigue. Tranquilo. El otro se queda. Tranquilo. Ahí está, o sea. Sigue. Bien. Buen gol, buen gol, buen gol. Vamos. Buen gol. No sé cómo lo hace, pero el mal simplemente la clavo y ya. Está bien. Juega desde atrás. Me parece correcto. Entonces yo voy adelante, Nicolás. Bueno, entonces tú vayas adelante. Tranquilos. Que estoy en arco. El arquerazo, bonito sea. Vamos. Y... Viene el arquerazo y pi la saca. El arquerazo llegó. Y pi la... Bueno, no. Le quería meter desde ahí, pero parece que no. A ver, Nicolás. Confío en ti. Céntrala. No. Joder, joder, joder. Ostras. No, eso no entra. Así que tranquilos. Veamos qué hace. Vamos. Bien, bien sacada, bien sacada. Vamos. Seguiamos adelante. Por los que murieron. Los que cayeron. Por los otros. Seguiamos adelante. No rendirse. Joder. Vamos, 4-1. Si quedamos 4-4 es imposible quedar así. Vamos. Vamos para adelante, tío. Ostras, me rebetaron. No se rindan jamás. Así hayan golpes de la vida. Híjole. Bueno, ya. 3-1. 4-1. Perfecto. Ahí hay mis manitas, eh. Ay, 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 tío. Ay, 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 ay. Bueno. Y los dos con lag, eh. Y el tipo que más lag que yo. Pero no importa. No pasa nada. Tenemos hasta ahora asegurada medalla de plata. Y veamos si podemos conseguirle oro con el peor auto del mundo. No creo, la verdad. Pero intentémoslo. Vamos. No voy a decir si quiero hacer corte porque... Estamos listos. Listes. Vamos. Lil- Lil- Y pere. ¿Pere? What the fuck? Ok. Veamos si podemos. Ahorita solamente tengo que... Lo importante era el primer duelo, eh. Lo importante era vencer el primer duelo que era uno contra uno. Ahorita lo importante solamente es jugar tranquilos. Porque este auto es malo. Y saber que somos malos. Porque este auto es una mierda. Y esperar a que mis compañeros sean buenos. Y que no se líen así. Ah. Lo sé que son malísimos, eh. Pero no voy a salir. Y ahora con jugadores así. A ver, sacala, por Dios. Bien. Mal, 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 mal. A ver qué da sentido. Vamos. Pégale. Uy, puta madre. ¿Dónde están los demás? Bien. No, no fue un buen gol. No fue un buen gol. Pero está bien. Solamente porque ese Pierre... Estuvo... Quieto, ni sé qué. No sé qué intentaba hacer. Pero bueno. Está bien. Sí, eso es un Guatafund. Oy, oy, oy. Qué hace el tío. A ver, a ver qué hace ahora. A ver qué hace ahora este zorro. A ver. A ver, gol. No sé qué está pasando, hermano. Parece que hay uno que está... Que está quieto. Que no se mueve. Parece, mire. Ah, bueno. Intentó salvarla. Todos están jugando. Es solamente que son malísimos. Así que tranquila. Vamos. Vamos. No, tío. Van, 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 van. Vemos turbo. No regresamos porque estos son unos imbéciles que no saben jugar. Llego yo. Y ping. Vamos. Ahora, subimos. A ver, a ver, a ver. Vamos. No, tío. No importa. Sétala. Qué mierda. Sigue, sigue. Métela. Bien. 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 El gol más retrasado del mundo. Vamos. Vamos. A la topa. Y la mete. Qué gol más retrasado, hermano. No importa. Está bien. Está bien. Vamos. Qué defensa. Ni qué defensa, tío. ¿Defensa? ¿Defensa? Bueno, yo me voy al arco porque estos son unos idiotas que ya se vieron que van a perder ese balón. Ostras. Golazo. Está bien. 3-1. Está bien, debucho. Está bien. No hay problema. Por eso no hay problema. Nada está perdido. Y aparte de eso, no importa si lo conseguimos ahora. Así que no pasa nada. 2-1. Sí. Mmm. Vamos, compañero. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y vuela. Y no lo doy. Buen intento. Tengo que aprender a volar, hermano. Tengo que aprender a volar. Vamos. Vamos. Ostras. Abre confío en ustedes, chicos. Ay, pero le pegan como en nenas. Por Dios. Vamos. Ostras. Vamos, compañero. Dale. Alguien que le pegue. Por Dios. Llego yo. Vamos. Vamos. 4-1. Gracias. Otra vez el update este. ¿Dónde está el mouse? Yo. A ver, a ver. Malditos update. Ya. Olviden que vieron eso. Olviden que vieron eso. Uy, 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 uy. A ver, dale, compa. Este le va a cagar. Así que voy yo. Voy yo. Y ya se. No, tío. Joder. Le di el auto y no al balón. Parezco. Los. Jugadores de fútbol. Peruanos. O no sé. Bolivianos. No sé cuáles son los que pegan más. En Ecuador. Uruguay. Uruguay tal vez puede ser. Sí. No sé cuáles son los que pegan más. En el fútbol sudamericano. O cuáles son los que. Pegan más de los que. O sea. No sé qué estoy diciendo. Así que cállate. Bien sacado. Vamos. Vamos. Tranquilidad. Que esa bala no entran ni fregando. Tío, o sea. Yo le iba a sacarte. Yo le iba a sacar. La bala. Muy corta. Mierda. Por eso estoy diciendo. Joder. Me ganó 4-2. Está bien. Está bien. Buen gol, dice. Buen gol. Ahora te la pide ese hermano. Ah, pero le pega volando. Muy buen gol. Ese sí es un buen gol. Bueno. 4-2. Seguimos ganando. Fin. Y hemos quedado un poquito atrás. Otras. Casi del. Dios. Dios. Sacada. Dios. Que sacada, hermano. Sacada épica. ¿Qué? No quise hacer eso, hermano. No quise hacer eso. Para nada. Tío. Siempre venía aquí en el arco. Vamos. Regresa. Regresa. Vamos. Ahora ve al centro. ¡Ve al centro! Joder. Esa era mía. A ver. Me va a ganar aquí el turbo. No hay modo. A ver. Sácala. Eso. Espero el centro. No. No. Nada. ¿Cómo que? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No. Dios mío. ¿Dónde estamos hablando de manera? ¿Dónde está el otro tipo? ¿Dónde está todo esto? Ostras. Ya había ido donde estaba. Le vendré el carajo. No. Se mete esa bola, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Qué es el bañete que nos da? ¡Vamos! ¿Qué está pasando? No, tío. ¿Qué pasa? Joder. Te tengo en un buen auto. Tan solo te tengo en un buen auto. Pero no. Ahí vencimos de la... Ay, mi manita me duele. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Pues bien, chicos. ¿Quién lo creería? Pero tenemos vedadia de oro. Con el peor auto de todos que es Venom. Eh. Está bien. También nos ayudó que en el primer duelo hayamos ganado por este default. Pero bueno. En fin. Un saludo para todos. Me despido por aquí. Y nos vemos en el último capítulo. ¿Ok? Adiós amigos. Bye. Bye. Woo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!